Música Muy buenos días, tengan todos los presentes Estamos aquí reunidos para unir al matrimonio civil Alberto y Dayanara Ismeral Como primer paso daré lectura a este contrato de matrimonio que dice Oficialía 01, libro 01, acta número 21 Con fecha de registro 6 de noviembre del año 2020 en Cuxamara de Pinzón, Guerrero Nombre del contrayente, Humberto Hernández Pérez Fecha de nacimiento, 13 de enero de 1994 Edad 26 años, de nacionalidad mexicana Lugar de nacimiento, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México Su domicilio habitual, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México De ocupación empleada Nombre de la contrayente, Dayanara Ismeral Fecha de nacimiento, 7 de agosto de 1991 Edad 21 años Lugar de nacimiento, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México Su domicilio habitual, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México De ocupación empleada Padre de contrayente Nombre del padre, Humberto Hernández Suárez De nacionalidad mexicana Domicilio habitual, Cuxamara de Pinzón, Guerrero De ocupación agricultor Nombre de la madre Feliciana Pérez Maldonado De nacionalidad mexicana Su domicilio habitual, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México De ocupación, labores del hogar Padre de la contrayente Nombre del padre, Ignacio Solano Jiménez De nacionalidad mexicana Su domicilio habitual, Veracruz, México De ocupación empleado Nombre de la madre, Blancaflor Estrada Jaimes De nacionalidad mexicana Domicilio habitual, Cuxamara de Pinzón, Guerrero, México De ocupación empleada Testigos de los contrayentes Nombre Javier Benítez Trujillo De nacionalidad mexicana Edad 29 años Nombre Tania Magdalena Dávalos Mundo De nacionalidad mexicana Edad 25 años Nombre José Abraham Jaime Sestrada De nacionalidad mexicana Edad 22 años Nombre Liletzi Sarayí Méndez Mancilla De nacionalidad mexicana Edad 18 años ¿Están correctos los datos que acabo de leerlos? ¿Y qué año? No, no, no No, no, no ¿Dónde? ¿Me equivocaste? A ver, pues leo ¿Como tenga seleccionado? A ver, agarra una de esas. 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 Sí. Agarra una de esas. Agarra una de esas. Agarra una de esas. A ver, agarra una de esas. Agarra una de esas. Agarra una de esas. Agarra una de esas. Agarra una de esas.